En el siguiente video vamos a observar cómo crear una copia de seguridad de cualquiera de mis cursos de Brightspace en un formato ZIP para almacenarlo en la nube, en mi computador o restaurarlo posteriormente en un curso. Para ello voy a ingresar al curso al cual deseo hacerle la copia de seguridad y me dirijo a la parte superior derecha junto a mi nombre en el engrane y ubicaré la opción que dice Importar, Exportar, Copiar Componentes. Me desplazaré hacia la parte media donde dice Exportar a un paquete de Brightspace y daré clic en Inicio. Seleccionaré todos los elementos que deseo copiar, daré clic en Continuar y en la siguiente ventana marcaré Incluir Archivos del curso. Daré clic en Exportar y me mostrará un mensaje que me indica que tan pronto esté listo el paquete recibiré una notificación en la campanita ubicada en la parte superior. Esta notificación podría tardar un poco más, un poco menos dependiendo de la cantidad de información que se encuentre en el curso. Daré clic en este caso en Listo y verifico que ya me muestra la notificación de que la copia del curso se encuentra creada. Hago clic para descargar el paquete. Guardo el paquete en mi computador o en el dispositivo de almacenamiento de mi preferencia y tendría lista la copia de seguridad de mi curso. Si deseo restaurarla en un curso completamente nuevo o un curso en blanco, realizaré el proceso inverso. Me dirijo nuevamente al engrane, importar, exportar o copiar componentes dentro del curso nuevo o el curso en blanco y en la parte inferior selecciono Importar componentes. Daré clic en Inicio y aquí podré cargar el paquete del curso. Debo tener en cuenta la observación que me hace la plataforma de que tiene un límite de 2 GB. Si el paquete del curso sobrepasa este peso, podré comunicarme con el administrador de la plataforma para que me ayude a restaurar el paquete. En este caso, tomo el paquete y lo suelto en la zona que me está indicando. La plataforma se encarga de cargar el paquete automáticamente y le daré Importar todos los componentes. La plataforma iniciará un proceso de cargue de los contenidos en la plataforma. Esperaremos unos momentos. Este proceso puede tardar dependiendo también la cantidad de información que se encuentre en el curso y daré clic en Ver contenido. Una vez que el contenido sea cargado, me mostrará todo lo que he importado o he traído del curso anterior. Y de esta forma, he creado una copia de seguridad que ahora tengo en mi computador y también en un curso nuevo. Gracias por ver el video.